El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Luis Antonio Sobrado, presentó el miércoles la renuncia al cargo y al puesto de magistrado tras conocerse la candidatura de su cuñada a la vicepresidencia de ese país. Ana Lupita Mora, hermana de la esposa de Sobrado, está inscrita oficialmente como candidata a vicepresidenta y a diputada por el recién firmado partido Costa Rica Justa. para las próximas elecciones de febrero. Pese a que en el Código Electoral del país podría permitir que Sobrado conservara su posición y salario durante el periodo de campaña electoral, este optó por presentar su dimisión después de haber ejercido como magistrado por 20 años y ocupado en el cargo del presidente del Tribunal Supremo Electoral por más de 14 años. La carta de renuncia publicada por la institución junto a un comunicado de prensa dirigida a Eugenia María Zamora Chavarría, vicepresidenta del TSE, cita el motivo de la renuncia y el pleno conocimiento de la ley en tal situación. El Tribunal Supremo de Elecciones aceptó su renuncia, aduciendo que la ética republicana así se lo demanda. Además afirmó que con su decisión Sobrado privilegia por encima de sus legítimos intereses personales, incluso de sus derechos, el prestigio y la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones y la confianza de la ciudadanía en la pureza de los comicios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.